El viernes pasado tuvimos que cerrar el puente sobre el río Reventado en la entrada de Cartago debido a los daños que presentaba la estructura del mismo. Ese mismo día, el CONAVI se movió y empezó a trabajar. 36 horas duramos para sacar los términos de referencia a todo el equipo interdisciplinario de CONAVI y 36 horas duró el contratista para poder reparar el puente. La Policía de Tránsito ha estado articulando trabajo con la Policía Municipal para regular el flujo vehicular y tener el mejor control con el mejor esfuerzo posible de estas vías. Hoy abrimos el puente a las 6 de la tarde para que pueda ser utilizado de nuevo. Sin embargo, solo puede ser utilizado por los vehículos livianos y por los autobuses. Seguiremos con las reparaciones definitivas del puente en horarios nocturnos en fechas que serán anunciadas. Seguimos entonces trabajando, decidiendo y mejorando.